La Hora de la Merienda es presentada por Tropical. Qué rico es ponerle fruta a la vida. Tropical. Queremos hablar de un tema hoy en la Hora de la Merienda que todas las personas que nos están viendo deberían de estar muy pendientes. Y es la atención que nosotros como padres de familia, como familiares, como amigos, como amigas, le estamos dando a los niños, a las niñas y a los adolescentes actualmente. Entonces, lastimosamente hemos estado escuchando noticias muy fuertes a la que... Uf, o a Lerla. Sí, sí, sí. Bueno, yo estaba... Estábamos conversando con Maritza allá en el cafetín, acá fuera del centro. Y nos dimos cuenta, no, hemos dado cuenta de noticias sumamente tristes, sumamente trágicas, cosas que no deberían de pasar. Están... Los jóvenes están viendo el suicidio ahora de una manera natural. Y eso tiene que parar. Se está volviendo... No sé si es una moda, no sé qué está pasando con los padres de familia. Deberían estar más cerca de sus hijos. Apoyarlos. Tener la madurez suficiente para hablar, sentarse con su hijo como un amigo y apoyarlo. Hablar de su sexualidad. Hablar de las cosas a las que están expuestos, como fotografías, como videos, como el bullying también que estamos viendo, que se ha estado incrementando y que los jóvenes se deprimen demasiado. Los jóvenes no están hablando con sus padres. Se están deprimiendo y se están suicidando. El día de hoy vamos a conversar con una, pues, experta en el tema. Vamos a hablar acerca de la tensión con nuestros hijos. Vamos a hablar de esta edad que es demasiado complicada. La adolescencia no es nada fácil, señores. Y hoy vamos a hablar... Queremos hablar acerca de este tema, que realmente es súper lamentable. Maritza y yo nos acabamos de dar cuenta de dos suicidios sumamente tristes. Dos pérdidas que no... O sea, realmente no sé cómo expresarlo en palabras, pero es demasiado triste para todos. No solo para los familiares ni los amigos más cercanos de estas personas, porque a todos nos está afectando. Se encuentra con nosotros esta mañana con la doctora. Carla Brenes. Estamos con la doctora Carla Brenes. Ella es psiquiatra. Ella también me va a estar acompañando en el segmento de sexualidad. Y discúlpenme la emoción, pero... Uf, como madre de familia, tengo una hija de cuatro años. Y sé que la atención que le tenemos que dar a nuestro hijo, con el corre-corre, ¿verdad? Se nos escapa de pronto, igual con los adolescentes. Y tenemos que aprender acercarnos más a nuestro hijo. Y pues quiero ya presentarle y darle la palabra a la doctora Carla Brenes, que nos va a dar esta recomendación a todos nosotros, para que sepamos cómo comunicarnos con nuestro hijo, con nuestro amigo, para saberlo guiar y también guiarlos a que visiten especialistas cuando estén pasando por temas tan... o situaciones tan difíciles, como lo que puede ser su sexualidad, puede ser su seguridad, puede ser cualquier cosa, ¿verdad? Pero saber comunicarlo. Bienvenida. Doctora, bienvenida por estar aquí con nosotros. Para empezar, nos gustaría a usted que tiene tantas experiencias, tantos años de estar tratando adolescentes, niños, adultos. Pero, ¿qué siente que es lo que está pasando actualmente con tantas situaciones difíciles? O sea, yo le conté sobre la situación de la jovencita, y hasta usted, como doctora, como especialista, sentí que le digo también. Entonces, Ala, ¿qué es lo que está pasando ahorita con esto? Principalmente, buenos días. Y esta noticia nos tiene impactadas. Ustedes ven la reacción que tenemos nosotros. Estamos con la familia. En todo momento estamos a sus órdenes. Y nosotros tenemos que tratar de evitar que esto continúe. Cada vez está avanzando más. Ya el suicidio está ocupando el segundo lugar dentro de la mortalidad, de las causas de mortalidad. Y principalmente está en adolescente. Y lo estamos viendo que el ciberbullying está ocupando un lugar terrible. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en muchos momentos fuera de casa. Yo creo que eso es principalmente la causa de la soledad de nuestros hijos. La falta de comunicación. Han crecido solos. Nosotros siempre tratando de garantizar que estén bien, que no les haga falta nada. Y ellos han tenido que encontrar amigos en estos momentos, los más tímidos, por Internet. Y el Internet es tan bueno como, desgraciadamente, en estos momentos tan nocivos y tan crueles, que está cobrando vidas. No porque el Internet sea malo, sino por todas las personas que están utilizando las redes para en muchos momentos hacer daño. Y quizás sin conciencia de lo que están haciendo y el impacto que va a tener en las otras personas. Entonces, creo que nosotros debemos de abrirnos un poco más, de tenernos a pensar que debemos de comunicarnos y que realmente lo que necesitamos es volver a tener familia, volver a tener hogar y no objetos. No tener tecnología, sino que aprender a convivir nuevamente con nuestros hijos y a que ellos sepan que estamos ahí para escucharlos. Doctora, yo creo que una de las cosas más importantes en esto es tener buena comunicación con los niños. O sea, que ellos confíen en los padres para que ellos les puedan contar sobre sus problemas. Sin embargo, en esta época vemos que casi siempre ambos padres de familia están fuera en el trabajo. Les cuesta darle esa atención necesaria. ¿Cómo pueden hacer esos padres para acercarse más a los hijos durante ese tiempo libre? Tener un balance para darle ese tiempo de calidad. No es tanto la cantidad, sino la calidad. ¿Cómo pueden hacer los padres para acercarse más a los hijos cuando están bastante tiempo fuera de casa? Bueno, principalmente y también por experiencia propia, soy médico, ¿verdad? Tenemos que darles un horario a nuestro trabajo. Y cuando nosotros salimos del trabajo, ahí se quedó el trabajo. No podemos ir cargando la laptop a la casa, encenderla y terminar. Es decir, vamos a terminar lo que no hemos hecho. O llegar a la casa y estamos tenso y entonces nos vamos a relajar viendo una novela. O nos vamos a relajar haciendo también nosotros, chateando. Desde que llegamos y ahora vemos en las casas y en la familia, todos tienen su smartphone y entonces todo el mundo está chateando. ¿En qué momento hablamos con nuestros hijos? ¿Cuándo los vamos a conocer? Entonces nos vamos a tener que textear con nuestros hijos para que podamos comunicarnos. Bueno, sí lo hemos hecho. Porque yo como madre también veo que mi hijo está conectado y de momento le mando un texto y le mando una imagen y es real. Oye, mamá está aquí. Entonces, cuando estemos en casa, pongamos una canastita en la entrada, como así cuando colgamos el paraguas o colgamos nuestra chaqueta o dejemos el celular. Dejemos el celular y apaguémoslo. Todo tiene horario. El trabajo tiene horario para que nosotros podamos tener vida propia. Hay que ponerle mucha atención a una persona deprimida. Doctora, a veces nosotros lo pasamos por alto. Y más en el caso que sea un hijo, una hija, un amigo, quien sea, una persona cercana. Cuando una persona está deprimida, está tirando esos mensajes que muchas veces nosotros no les ponemos atención. Está triste, se aísla o dice, me quiero matar, la vida no tiene sentido. Y lo dice, y lo dice, y lo dice. Bueno, es algo normal, no va a ser nada este muchacho, esta muchacha. Usted en su caso, usted casi diariamente recibe casos bien difíciles, bien duros, bien tristes. Y que han terminado con buenas historias y algunos en tragedia. ¿Qué ha pasado con los adolescentes que no ven otra salida más que el suicidio? No quieren conversar con nadie, ni con el papá, ni con la mamá, ni con los amiguitos, ni con las amiguitas. ¿Qué está pasando con esto? A ver, en este tiempo nosotros tenemos una división de los jóvenes. Si ustedes ven, los jóvenes maravillosos que dicen los padres, no salen de casa, son buenos niños, no se relacionan. Lo único que hacen es estar con su computadora. Y los niños que solo quieren estar... O el videojuego. Sí. O estar en la calle, los niños que quieren estar en la calle, y los niños que tienen malas amistades, desgraciadamente, y están inducidos hacia la droga. Entonces, aquí tenemos, vaya, un abanico más abierto que antes. Entonces, esos niños que son callados, esos niños que no se relacionan, son un peligro potencial. Sí. Porque están vulnerables, están vulnerables a encontrar esa persona que va a ser la superamiga, o el superamigo, o la persona maravillosa que te aceptó con todo tu defecto, y con tu timidez, y comencemos a relacionarnos. Y escribime, y te escribo, y cuando... Mándame fotos. Mándame fotos, y entonces comienza. Esto a tener auge, y más auge. Este punto y porcentaje lo vamos a tocar en la otra parte del programa. Así que lo invitamos, porque es necesario que ustedes sepan cuánto ha aumentado este problema, el setting. ¿Qué es esto? ¿Cómo está acabando con nuestra juventud? ¿Cómo está acabando? Con las personas adultas también. Y los porcentajes que hay de adultos que lo usan, y la poca capacidad de entender que cuando nosotros subimos algo a la red, salió de nuestro alcance. Ya nosotros no lo controlamos. Y cualquiera, inclusive no solo a la pareja o a la persona que se lo enviamos, ¿qué pasa si pierde su celular? ¿Qué pasa si esto cae en las manos de cualquier otra persona que no tiene sentimiento? Listo, cualquiera le dice, pasame el paquete, pasa de mano a mano. Entonces, esto es muy delicado. ¿Cómo hacemos nosotros como padres? Porque yo sigo en shock, yo desde ya me estoy preparando, yo creo que todos deberíamos de hacer esto, prepararnos, aunque no tengan hijos, empezarse a preparar sobre este tipo de situaciones, para que cuando les toque tener hijos, ya sepan cómo manejar esta situación un poco mejor. Yo le digo, como testimonio, el mes pasado yo pasé trabajando como loca, pasé trabajando todo el día, la noche, yo le digo algo, económicamente generé lo que había generado a lo mejor en tres meses, pero después, luego de un viaje, me puse a pensar, pasé llorando en el viaje. Porque yo digo, un día mi hija dice, le dice a mi mamá, no tengo mamá, no tengo papá, no tengo casa. ¡Ah! Esa fue como mi muerte. Ya sabes, es como que no puedo creer que yo le estoy haciendo eso a mi hija. Ya sabes. Entonces, Puchica, yo creo que todos nosotros deberíamos de estar presente de eso. Sí, muchas personas dicen, el éxito, el dinero, que muchas personas pueden creer que ser millonario, o tener mucho, mucho dinero, está bien si te llega, felicidad, tuviste un excelente suerte, fuiste afortunado, pero hay cosas, Puchica, que no necesitan de tanto dinero, pero la puerta, me la llevé, cuando vine, me la llevé al Puerto Salvador Allentas, que vean las luces. Todos los días me andan diciendo, mami, vamos a ver las luces. Mami, vamos a ver las luces. Y eso es lo que me gustaría que usted, nos diga como especialistas también, a los padres de familia, sobre eso, sobre el éxito, que muchas veces nosotros, nos lo han venido criando desde pequeños, de que el éxito es, más, 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 económicamente hablando, y no se han enfocado tanto, en tener más emocionalmente, en tener tiempo, para poder compartir, con tu hija, con tu hija, en tener tiempo, para poderlo escuchar, en tener tiempo, para decir, si les pasó una, una fregada, les pasó algo malo, al ser padres de familia también, que escuchen, no que atacan, que por lo general, eso hemos visto muchísimo. Que no juzguen, que no juzgan a su hijo. Yo creo que un poco de la pregunta, que quiere hacer Maritza, es, ¿cómo podemos prevenirlo desde tempranada? Porque ya sabemos cuál es el problema, que cuando llegan a la adolescencia, un poquito mayores, se sienten sin salida, entonces, ¿cómo podemos hacer, para que los niños no lleguen a ese punto? ¿Cómo hay que comunicarse con ellos? ¿Cómo hay que motivarlos, para darle a entender, que la vida, una y si va a seguir, o sea, vamos a tener nuestros tropiezos, vamos a tener nuestros momentos malos, sin embargo, la salida no es el suicidio. ¿Cómo hay que prepararlos, para ese mundo? el dolor no es el suicidio, en realidad, todo, la depresión, todo en general, esa, que muchas personas jóvenes, hemos pensado, que, mi amiga Lodalia, va a ser mi mejor consejera, que mi mamá. O sea, muchas veces nos pasa esto. Claro. Y después mi amiga Lodalia dice, no, mira, lo mejor es que te vas a tomar una pastillita. Correcto. O lo mejor es que te vayas con tu novio, lo mejor es que te vayas, vos que tenés 14 años, andate con el de 30 años, que te va a cuidar más que tu mamá. Y sobre todo, los padres que tienen una carga emocional, súper difícil también para ellos, porque somos humanos, todos nos equivocamos, y tendemos a juzgar a nuestros hijos, a la primera, y le decimos, vos sos esto, cómo se te ocurrió mandar esa foto, cómo se te ocurrió mandar este video, y somos los primeros en decirle y juzgarlo, de una manera negativa, entonces, el muchacho, o la muchacha está así, ala, mis amigos dicen que soy tal, el otro me dice que soy una tal, y mi papá, o mi mamá, me juzga también. Entonces yo no valgo nada, y hasta aquí yo quiero que llegue esto, estoy sufriendo demasiado. Entonces, ¿cómo podemos hacer, doctora? También, los padres, tenemos sentimientos, nos equivocamos, pero podemos nosotros, reflexionar, reflexionar, y cambiar eso, darle vuelta a eso, si cometemos algún error con nuestros hijos también. Ok, desgraciadamente, estamos viviendo una etapa, en que esto son los semáforos en rojo, que la vida nos pone. Venimos a alta velocidad, y nos tenemos que detener. Todos nos preocupamos, como ustedes dicen, por la situación económica, quiero producir, si yo produco, voy a tener un estatus, y vamos a vivir bien. Mi hijo se va a sentir orgulloso, de quien es su mamá, o su papá, y ya con eso tenemos. No, tenemos, como les digo, que dedicarnos también, a nuestra familia, cortar con nuestro trabajo, en determinado momento, y no ser nosotros mismos, los constructores, de hijos futuros, que solo van a pensar, en lo económico. Nosotros también, enseñamos a nuestros hijos, que lo valoramos, por sus logros. Lo amamos, si son buenos. No lo queremos, si sacaron malas notas. Si se equivocan. Entonces, tenemos un condicionamiento terrible, desde que ellos son pequeñitos, lo vamos creando, condicionado. Entonces, ellos también, cuando se van creciendo, tienen que ser aceptados, por una sociedad, que cada día es más aplastante. Si no sos un universitario, no te aceptamos. Si no tenés, una situación económica buena, no te aceptamos. Entonces, ellos también, comienzan a descalificar al padre, si el padre no tiene los recursos económicos, para comprar, un teléfono de última generación, para ello estar al nivel de sus otros compañeros, y eso nos exige a nosotros, tener que trabajar más. Y si trabajamos más, nos alejamos más de ellos. Y si le compramos el teléfono, de última generación, van a estar conectados, todo el tiempo. Y su papá y su mamá, no les vamos a servir para mucho. Entonces, alto, ya les digo, los teléfonos a un lado, la computadora tiene un horario, nosotros tenemos que regir a nuestra familia, sentémonos como padres, planifiquemos nuestra relación con nuestros hijos. Esto hay que planificarlo, igual como planifico mi economía, planifico mi futuro, me voy a sentar. Ok, yo hoy quiero producir, necesito producir tanto, pero también tengo que producir amor, también tengo que producir momentos con las personas que amo. Con mi hija voy a estar, yo llego a las seis, de seis a nueve, porque también tengo una pareja, y mi pareja me necesita. Claro. Entonces, esa pareja, yo tengo que terminar con ella, también un tiempo, determinarle un tiempo, para que esta pareja puede estar conmigo. Claro. A las nueve se duerme mi hija, de las nueve a las once, o de las nueve a las, qué sé yo, estoy con mi pareja, y le doy tiempo de calidad. Si no, también los matrimonios son un fracaso. Sí. Y esto, solo el hecho de que haya una separación, ya es un desequilibrio en nuestro hijo. Sí. Cuando el padre se va de la casa, y el niño no tiene respuesta, tu papá te va a venir a visitar, o se va tu mamá, bueno, tu mamá se va a venir, te va a venir a visitar, y hoy te va a ir a vivir con tu abuelita, y tu abuelita, se va a hacer cargo tuyo. Y la reunión del colegio, pero el niño no tiene mamá, porque la mamá o el papá, no pueden ir, a que vaya la abuelita. Y entonces, el niño comienza a sentir, que la abuelita es su mamá, y cuando nosotros nuevamente, queremos entrar, a ejercer algún tipo de rigor en nuestros hijos, nos dicen, no sos mi mamá, no estás, ¿cómo te voy a hacer caso? Mi mamá es mi abuela, pero mi abuela es permisiva, y mi abuela no me va a poner, el mismo rigor que me puede poner mi mamá, pero yo no he generado, el respeto en mis hijos, como para que ellos puedan hacerme caso. Gritando no me van a oír, si yo grito, mis hijos gritan, nos vamos a entender a gritos, nunca. Si yo golpeo, voy a generar violencia en ellos, y si los descalifico, genero autoestima baja, y oportunidades para todos los demás, que vengan a influir en ellos, en su desarrollo, y en su personalidad. Si la persona que está en la calle, me dice que yo soy la persona más cool, y también me dicen, yo ya tuve relaciones, tenerlas, porque vas a tener a alguien que te quiera, entonces, también quiero tener relaciones, desde los 12 años, 13 años, porque estoy sola, quiero un abrazo, y si soy un chavalo, y me gustan los videojuegos, entonces, ¿cuáles son los videojuegos que más se venden? Violencia. Y si yo obtengo violencia, y aprendo violencia, voy a desencadenar violencia. Entonces, ¿cómo quiero organizar una sociedad maravillosa, entre amor y paz, si lo que les estamos dando, es todo lo contrario? Entonces, los niños necesitan una base, que los rija. Nosotros necesitamos también, dirección, para poder seguir adelante. Si en este momento, nosotros sentimos que estamos confundidos, necesitamos alguien que nos ayude a organizar, nuestro tiempo, nuestro trabajo, nuestro hogar, nuestra pareja, busquemos ayuda. Es parte de ser adulto, saber decir, hasta aquí puedo yo, ahora necesito que alguien me oriente. Evitemos los suicidios, evitemos la falta de afecto, evitemos que nuestros hijos también se estén autolesionando, porque tenemos muchos jóvenes que se están haciendo heridas, se están cortando, se hacen daño, se descalifican. Ellos solos dicen, es que como yo no sirvo, como yo no me quiero, como yo no valgo, por eso yo le transmito a los otros eso mismo. Y son víctimas de bullying. Y como soy víctima de bullying y estoy dolido y tengo ya una alteración, voy y me corto. Ese niño tiene un problema, necesita ayuda. Está para sentirse vivo, hacer el dolor físico mayor que el dolor emocional que está teniendo. Entonces, esta es otra parte que debemos evitar. Está en nuestras manos. Solo hay que detenerse a hacerlo bien. Este es un tema que pudiésemos pasar hablando mucho, en realidad, a estarlo tocando y abordándolo aquí en primera hora, porque tenemos que despertarnos ante... No, hay que hacer algo con respecto a eso, no nos podemos quedar con los brazos cruzados. Ya no, ya han venido pasando muchas cosas, ya han venido pasando muchas cosas. Así es. Y ya tenemos que tomar acciones, en realidad, todos nosotros, los adultos, empezar a enseñar a los niños, sobre en realidad lo que es valioso. Y vale muchísimo más una relación que podamos tener con nuestros hijos, con nuestros amigos, con nuestros familiares, a que algún dinero que pudiésemos ganar en alguna actividad, que a lo mejor esa actividad va a estar chocando con una actividad de nuestros hijos. Vamos a hablar de nuestros hijos. Démosle ese valor a nuestros hijos. Vale más. Un beso, un abrazo, un compartir, hagamos algo juntos. Vamos, y estamos igual, juguemos, peiname, te pinto las uñas. Y mi hija, o mi hijo, leamos un libro juntos, compartámoslo, es bueno, es barato, y hay amor. Eso. Yo creo que esta Navidad, primero, lo rojo de la Navidad, es el alto que debemos de ponernos nosotros. Y lo verde, la esperanza que debemos de tener, en que vamos a cambiar, y vamos a modificar nuestras conductas erráticas, para poder tener realmente la dicha de tener una familia y un hogar, que es el verdadero símbolo de la Navidad. el verdadero símbolo de amar a Dios, el verdadero símbolo de que naciera Jesucristo, que amemos los unos a los otros comenzando por nosotros mismos. si yo me amo, si mi autoestima está alta, si yo valgo como ser humano, lo que voy a dar a los demás, es maravilloso. Gracias, doctora. Muchísimas gracias por ese mensaje, gracias por su tiempo, por estar aquí, gracias de verdad, por compartir con todas las personas que nos están viendo ahorita en vivo directo, y sí, nosotros vamos a hacer una campaña, vamos a hablar más acerca de estos temas, vamos a recibir llamadas telefónicas, y vamos a conversar con expertos, para evitar estas situaciones tan difíciles, para todas las familias. Nosotros vamos a continuar con mucho más, aquí en primera hora, y quisiéramos hablar acerca de la Navidad, también a la vida hay que ponerle amor, y más frutas, agarrarle el gusto a la vida, ponele fruta, sabrosura y frescura, ponele fruta a la vida. Tenemos ahí esos refrescos tropicales, de guayaba, té rojo de acaí, tenemos de mango, también delicioso. Té verde con jengibre y limón. ¿Qué les parece, muchachas? Para disfrutar esta mañanita, un desayuno delicioso con estas bebidas refrescantes de fruta. Buenísimo. Recuerden también a las personas que nos están viendo, en breves minutos, vamos a darle continuidad al segmento de sexualidad. Bueno, ahorita estamos en la hora de la merienda, pero recuerden que vamos a estar hablando sobre sexting, en el segmento de sexualidad, para que no se pierdan las recomendaciones, que la doctora tiene para todos nosotros. Así es, nosotros con esto vamos a continuar con mucho más aquí en...